Quiero dedicar esta canción a ese caballero, Arturo, quiero dedicar esta canción a ustedes, señalón. Genaro, esta canción va para ustedes, por mucho gusto, este es el segundo himno de número 4. Apenas siendo un niño adelante, mi padre me vistió de marinero, tuve que navegar no ver de mí. Y comenzar en unidad detrás de vos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!